¡Buenos hermanos! ¡Volvamos a estar aquí en Virta de Rotor Heroes! ¡Yo soy Roger y este es el Desahoga de número 67! Hoy tenemos un comentario de Arcade Games que nos dice Para el siguiente, Larry, Motobala, Trifuerza, Alahuario, Estación Tiling, Tolón o Ruta Celeste Si salen los dos, el que más te guste Y miniatura, Blastoise en un combate contra Charizard La cosa va de Pokémon, ¿eh, Arcade Games? ¡Muy bien, muy bien, muy bien! Vamos a darle a... ¡Uy, no, no! Vamos a darle a Carrera Vamos a escoger a Larry Efectivamente, aquí tenemos a Larry Voy a ver si tengo la Motobala ¿Motobala? ¿Motobala? ¡Motobala! Muy bien La Motobala con la Trifuerza La tengo por aquí Muy bien Y la Alahuario Y veremos Porque tenemos que ir a Publicidad Y volveremos enseguida Estamos aquí Pero no hay ni Estación de Lintolón Ni Ruta Celeste Así que vamos a darle aleatorio Para tener unas mínimas posibilidades De que Arcade Games se salga con la suya Muy bien Hay muchos japoneses Pero muchos Pero hay Pratera Momu Eso es muy, muy, muy interesante A ver Venga Venga Votad ya de una maldita vez Diez, nueve No sé por qué Siempre todo el mundo Tiene la manía De esperar hasta el último momento Venga Que va a salir Que va a salir Bosque Mágico Sí Bosque Mágico Pues bueno Arcade Games Me sabe mal Pero No va a poder ser Estación de Lintolón Ni Ruta Celeste Celeste Muy bien Vamos a intentar ganar A esos japos Con esta moto Que no es que vaya muy bien Pero que vendría a ser La moto hipersónica Pero que Ya os digo Que aquí no va bien Bueno Es que las motos en general No me van No me van tan bien Como Como en Mario Kart Wii Ni muchísimo menos Ni muchísimo menos Vale, vale La velocidad es Relativamente lenta Creo que son Cien centímetros cúbicos No lo tengo Del todo Del todo claro Pero Pero creo que no son Ciento cincuenta Bueno Ni doscientos Obviamente Venga Nos ponemos en cabeza Justo antes De terminar Esta primera vuelta Vale Nos vamos a proteger Con este caparazón Nos tiran un caparazón rojo No, no Me lo tiran a mí Que pringao Ay Ese champiñón Lo he visto Lo he visto tarde Espero que esté En la próxima vuelta No No Por favor Vale, vale Muy bien Esta moto Es Es rara De controlar Ya os digo O sea Tiene unos derrapes Un tanto Extraños No estoy Muy acostumbrado A las motos En Mario Kart 8 Me gustan más Como se mueven Los Los Karts Muy bien Muy bien Esos champiñones Ahí Voy a ver si No, ya no estaba Oh, que pena Bueno He cogido dos champiñones Igualmente No nos vamos a quejar Vale, vale Siempre por el agua Es lo mejorcito El agua Uf Ese plátano No me lo puedo creer Tiene un caparazón rojo Me lo va a tirar Me lo va a tirar Muy bien Muy bien Esquivado Sí señor Claro que sí Claro que sí Primero En el desahógate Número 67 Arcade Games Ya has visto La motobala Parece ser que va Como una bala Y yo al menos He sabido Gestionar muy bien Mi ritmo Y he encontrado Unos japoneses Muy malos Eso también es cierto Pero bueno Es lo que hay No voy a felicitarte Así que ahora Lo que os voy a decir Es que vayáis a los comentarios Y me dejéis más Desahógates Para el futuro De la serie Y pues nada Dicho todo esto Yo me despido Y nos vemos próximamente En un nuevo vídeo Adiós